Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Angar, yo soy Anubis. Lo primero chicos es disculparme, bueno pues sobre todo porque hemos tardado muchísimo este fin de semana, mira que somos dos y normalmente nos turnamos cuando uno no puede, pues puede el otro, pues bueno, este fin de semana ha sido imposible. Así que bueno, más vale tarde que nunca, así que hoy os traemos las noticias semanales de este Inside Star Citizen. Además ya que, bueno, ha salido alguna que otra cosita más, voy a aprovechar para traeros pues más información, ¿no? ¿Por qué no? ¡Qué tontería! Así que bueno, vamos a tener este pequeño Inside y alguna que otra cosilla más, también spoiler sobre lo que está por venir en la 3.14 y alguna cosilla más, ya está, no lo digo más. Así que chicos, bueno pues, vamos a ello, ¿no? Vamos a empezar. Vamos a empezar un poco, bueno pues hablando de los eventos dinámicos. Los eventos dinámicos arrastran a los jugadores al juego de manera que, bueno, pues pueden ser grandes hazañas o cosas muy pequeñas, ¿no? En cualquier caso, los eventos dinámicos les permiten a ellos, bueno pues probar mecánicas del juego. Pues cosas tan sencillas como la propia interfaz de las naves, algunos cambios, el tiempo que tardan las naves en spawnear o volver a ser invocadas, el tiempo, una serie de cosas, ¿no? Ellos van probando y estos eventos a ellos les sirve pues para probar el juego. No, al fin y al cabo, no podemos olvidar que estamos en alfa. En cuanto a lo que nos toca con respecto al evento de Zero Thread, que fue, bueno, como lo podéis ver, fue algo que se hizo en la 3.12, han tomado, han escuchado a la comunidad para hacer una serie de cambios, una serie de cambios a mejor. Por ejemplo, antes estaba diferenciado en tres fases muy claras, ¿no? En las cuales, bueno, entre ellas lo que tenemos en pantalla, que era recargar o reaprovisionar, ¿no? Las naves y una vez reaprovisionadas, ¿no? Pues te ibas a... Terminaba esa fase y después había una fase enorme, ¿no? De combate en la que estabas combatiendo hasta que se terminó, ¿no? De hecho, yo ni siquiera pude probarlo este evento por casualidades de la vida. La cuestión es que ahora van a tomar una serie de cambios, entre ellos va a ser que, bueno, nosotros mismos vamos a reaprovisionar la nave y va a ser esa misma nave la que nos va a llevar al combate, de manera que no va a ser todo tan separado, ¿no? Al menos en principio. También han hecho cambios en cuanto a la IA, ¿no? Del juego, de manera que en un momento determinado, yo qué sé, si tú estás disparando a un enemigo de Xenothred, este enemigo en concreto lo va a recordar y a lo mejor una hora y media más tarde, de alguna manera, lo vuelves a ver o te lo vuelves a encontrar o lo que sea y él te dispara, te disparará porque sabe que eres tú y sabe que tú lo disparaste y te odia por ello. También han hecho algunos cambios en cuanto al tema de ser hostil o no, cuando hay Friendly Fire, cuando hay fuego, amigo. Si tú coges y le disparas sin querer a una nave aliada, bueno, pues se puede enfadarse, podemos quedar contigo, pero el tiempo será limitado porque le has dado sin querer un par de balas y ya está. Ahora, si te dedicas a disparar a un aliado bastante tiempo, bueno, pues eso hará que durante bastante tiempo todos los aliados te tomen como un enemigo. También han añadido nuevas líneas de diálogo que explican un poquito mejor el tema de las misiones. Bueno, desde el punto de vista de la comunidad española, muchos de nosotros no controlamos tanto el inglés, así que tendremos que confiar en lo que nos dicen, ¿no? Pero bueno, ellos mismos se liaban con las cosas que había que hacer o no. Y es que directamente la misión te decían antes que puedes usar tu escáner para saber si una nave destruida tiene cosas en su interior que te interesa recoger o no las tiene. Y mucha gente se quejaba de que llegaba a sitios vacíos, bueno, porque no prestaba atención al hecho de que había que escanearlo primero, ¿no? Bueno, cosas así, pues han añadido más texto. Una noticia súper interesante para mí desde mi punto de vista es que, bueno, la gente se quejó de que no había ningún tipo de recompensa antiguamente y ahora han dicho, vale, es verdad, no lo había, pero ahora puede haberla. Y no solo eso, no solo va a haber recompensa, sino que además va a estar basada en, bueno, pues la reputación. Van a meter una reputación nueva en el juego para este evento y dependiendo de lo bien que lo hagas y lo bien que te comportes, pues vas a llegar a ciertas recompensas que sean permanentes para ti, ¿no? Lo cual, pues esto me encanta, me encanta, me flipa, es un aliciente brutal para jugar. Por último, bueno, pues querían comentar que no solo es un evento así lanzado, no solo han trabajado en ello para mejorarlo, sino que en general lo han mejorado todo, todo el combate espacial a gran escala, ¿no? Así que, bueno, estará muy chulo, vamos a probarlo, a ver cuándo sale. Dicho esto, bueno, pues la siguiente, la siguiente misión que vamos a hacer, este, en el siguiente evento dinámico, va a tratar con Ninetales, que son, bueno, pues una banda de malvados piratillas de la zona, que van a hacer un cierre perimetral, no de una base espacial, la cual no vamos a poder teletransportarnos a ella. Bueno, usar el Quantum Travel, mejor dicho, perdonadme el... Así que, total, la cuestión es que vamos a tener que ir allí y probablemente, pues, salvarla. Algo ultra interesante en este evento en concreto es que los, voy a poner, no vais a verme, pero, comillas, los malos y los buenos, ¿no? O sea, es decir, la seguridad de la zona de Stanton y después los Ninetales van a reclutar. De manera que me parece súper interesante que, bueno, los jugadores que se consideren piratas o que quieran jugar como piratas en el mundo de Star Citizen pueden formar parte de los piratas. De manera que habrá cierto nivel de PvP en este evento. Este nuevo evento va a tener cuatro fases diferentes. La primera va a ser a modo informativo, para que la gente se conecte y sepa que va a pasar algo. La segunda va a consistir en que hay una zona, la cual va a estar bloqueada y no vamos a poder usar el Quantum Travel en ella. De manera que Crusader, la seguridad de Crusader, que es la que se va a encargar de esto en esta misión en concreto, va a contratar gente para que haga de escolta a las naves que van a escanear la zona. Por la otra mano, en la otra mano tenemos a Ninetales contratando a gente que va a hacer exactamente lo mismo. Va a intentar destruir esas naves de escaneo, pero bueno, porque son los malotes. Algo muy interesante también, bueno, es que las pruebas que han estado haciendo quieren ver, ¿no? Como los propios jugadores usamos las técnicas y las tácticas de combate para luchar. La cuestión es que han estado usando, por ejemplo, una Hammerhead, que es una especie de mega muro de muralla para defender a estas naves que hacen en escáner, ¿no? Estas naves NPCs escaneadoras. Pero la cuestión es que no lo usan a modo con las torretas para... No, no, es una muralla. Directamente bloqueaban todos los misiles y bloqueaban todos los rayos que iban hacia esas naves. De manera que, bueno, obligó a Ninetales y a los jugadores piratas a hacer otras estrategias, ¿no? Lo cual, bueno, pues forma parte de todo esto y va a estar genial. Por otra parte, estos serían como las fases 1, 2 y pico, ¿no? Pero las fases 3 y 4 no las van a desvelar porque sigue habiendo cierto misterio y vamos a depender. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sale. Y no solo eso ya va para seguir avanzando, sino que además hay partes que no van a estar descritas per se en las misiones. Y solo los jugadores más avispados encontrarán, ¿no? Estas pistas y estas cosas interesantes, ¿no? Entre misiones. Este sería el primer evento que van a considerar relativamente estable. Si ven que funciona, bueno, pues a partir de este momento podrían empezar a hacer eventos todos los fines de semana para asegurar que los jugadores vuelvan y sigan jugando fin de semana tras fin de semana. Y, bueno, este evento en concreto volverá más veces y empezará con la 3.14. Así que, bueno, pues muy interesante, muchas ganas de probarlo y nos veremos las caras probablemente. ¿Quién está conmigo y quién estará contra mí? ¡Cheng, cheng! Pasamos ahora a hablar del Sprint Report, es decir, bueno, pues todas esas pequeñas noticias que han estado trabajando. Bueno, lo que tenemos en pantalla son diferentes marcas y estas diferentes marcas, bueno, para ser exactos, son los diferentes logos que van a escoger. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Por ejemplo, Eclipse Mutual, ¿no? Esta es una mutua que se va a encargar, bueno, pues de colocarnos miembros que hayamos perdido en combate, de resucitarnos, básicamente, o de clonarnos, básicamente, las ve cuando hayamos muerto. Y, bueno, pues este va a ser un logo que vamos a ver, desgraciadamente, más a menudo de lo que quisiéramos. Todos aquellos que vivimos en el espacio sabemos que es un lugar peligroso y solitario, así que, bueno, pues es algo que vamos a ver a menudo. El que tenemos ahora en pantalla, bueno, pues es básicamente el de la recolección de impuestos. Claro, pues, ¿cómo no? No os gusta pagar impuestos en la vida real, pues también los pagaréis en el juego, porque así es la vida y el capitalismo. Así que disfrutaremos de este nuevo logo, que básicamente se han centrado en lo que tenemos ahora en pantalla. Es un logo muy parecido al propio de la UE, de manera que no deja lugar a dudas a quién pertenece y por qué están ahí. Pasamos a la siguiente marca. Esta marca me parece muy interesante porque estos se van a encargar de hacer que nuestra nave sea, bueno, voy a decirlo como muy a lo rápido y cutremente, pero van a pimp your ride, van a tunear nuestras naves. Van a ser ellos los que se encarguen de, incluso, bueno, hacer la ropa de nuestros NPCs, ¿no? Que trabajarán de nuestra tripulación. Así que, bueno, pues habrá que estar bastante atentos a ver qué son capaces de hacer esta nueva marca con nuestras naves. Trabajos de pintura, trabajos de decoración, bueno, muy interesante, me llama la atención. Vamos a hablar ahora de una actualización del equipo de efectos especiales y es algo bastante sencillo, pero me parece interesante estos pequeños detalles de Star Citizen que lo hacen especial y lo hacen diferente. Como podéis ver en pantalla, bueno, a partir de ahora, cuando nuestras naves se acercan al suelo, siempre, hasta ahora, están levantando polvo, ¿no? Pero, sin embargo, ahora van a levantar polvo dependiendo de a dónde apunten nuestros motores. Es un pequeño detalle, pero ya sabéis que en los detalles está lo mejor. Así que, bueno, efectivamente, cuando nos acercamos verticalmente, generaremos una nube de polvo directamente debajo de nosotros y si nos movemos hacia los lados, pues los motores empujarán el polvo hacia un lado o hacia otro. Espectacular. Bien, ¿no? Bueno, tampoco es que sea espectacular, no nos vamos a pasar, pero está muy bien. Pasamos ahora a la siguiente noticia. Bueno, también tiene que ver con el equipo de efectos especiales si es que van a seguir trabajando en el fuego, el fuego que ya llevan trabajando bastante tiempo, pero bueno, esto lleva su tiempo. Bien, pues como podéis ver en pantalla, la idea es aplicarle fuerzas, fuerzas diferentes a este fuego, de manera que nos dé una idea de qué está pasando con él. Por ejemplo, aquí vemos una especie de fuego como espiralizado, ¿no? Hacia un punto en concreto. Quizás haya un escape de oxígeno hacia un punto, quizás haya una fuerza estelar que esté empujando de él. Cualquier historia. La cuestión es que nos tienen que dar pistas de qué es lo que está moviendo el fuego, de dónde viene ese movimiento y tal. Esto es importante porque, bueno, vemos cómo el humo se genera y se mueve hacia el punto que están colocando. Y si estamos en una nave y vemos que el fuego se mueve en una dirección, sabemos que quizás el viento o lo que sea que venga de otra parte, pues viene del lado contrario y nosotros pues tendremos que luchar contra él, ¿no? Algo muy interesante y enlazado con esto directamente, por ejemplo, es el hecho de que en una nave, si hay una, como lo que estamos viendo ahora, si hay una zona de ventilación que puede estar absorbiendo el humo, pues vemos cómo ese humo será absorbido, ¿no? Hacia esa puerta o hacia esa ventilación, que quizás en algún gameplay sea la clave, ¿no? Para saber qué pasa con el fuego. Bueno, seguimos avanzando y tenemos aquí la Retaliator, la cual, bueno, pues están actualizando para ponerla en Gold. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues actualizar las medidas, actualizar los tamaños de las puertas, actualizar los ascensores y actualizarlo en general un poquito todo para que vaya perfecto ya. En cuanto a la Redeemer, están trabajando, ya sabéis, en el interior. Ahora están trabajando en la zona de los artilleros. También están haciendo cambios en el interior, zona de habitabilidad, donde como podemos comprobar, bueno, pues están las camas, las duchas, en general todo lo que nos va a hacer falta en el espacio profundo, con las diferentes escaleras que conectarán los pisos, así como la maquinaria que hace, mantiene de este pájaro en vuelo, ¿no? Muy interesante todo. Seguimos avanzando y lo que vamos a ver ahora no es nada más y nada menos que la próxima nave de Crusader, esta en concreto, bueno, pues aunque está pintada de blanco como la Ares Ion, ¿no? O la Ion, ¿no? Es la... es tener el cañón de la Ares. Bueno, da igual, la cuestión es que este es el nuevo modelo, están trabajando en ello y avanzan muy rápido, bueno, pues por todo lo que han hecho ya anteriormente hasta ahora. Y por último, como ya sabéis, bueno, pues el interior de las cabinas es algo muy importante. Lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla sería ese interfaz, ese HUD, que vamos a ver, pero del de Drake Interplanetary. Así que, bueno, ya sabéis que cada marca debería de tener las suyas, aquí están probando con cosas para Drake y, bueno, pues con esta actualización, la verdad es que le daría mucha más personalidad a todas las naves, a todas las marcas y, en general, darnos más información y mejor que la que tenemos ahora, lo cual, pues, me parece impresionantemente genial. Justo antes os he dicho y por último, pero es mentira, porque aún faltan cosas, viene aquí lo que tenemos en pantalla ahora es la generación de loot, es decir, de recompensas o de piezas que vamos a encontrar en cofres y en cualquier cosa de sitios que visitemos. Bueno, pues están sencillamente haciendo pruebas. Esto es la primera prueba, a ver cómo se hace, qué es lo que puede hacer el jugador, cómo puede gestionarlo, qué puede lootear, por así decirlo, el clásico loot. Y, bueno, pues en general, todo, ¿no? Aquí lo estamos viendo, cómo están haciendo las pruebas y, básicamente, bueno, podemos imaginarnos la de cosas que podemos llegar a hacer con esto, o que pueden, mejor dicho, llegar a hacer con esto. Aquí tenemos las últimas imágenes de los puestos coloniales, ya, bueno, con todos los shaders y todas las historias puestas y, bueno, como veis, se quedan brutales, están muy, muy, muy bien. Tengo muchísimas ganas de darme un paseo por Pyro y echarles un vistazo a todos, porque está genial. Y lo que tenemos aquí ahora mismo en pantalla es el hospital que encontraríamos en Grim X. Ya sabéis que todo el gameplay relacionado con hospitales está, entre comillas, a punto de llegar. Así que, bueno, pues todos los sitios deberían o tendrían algo relativamente parecido. Ya no solo Grim X, sino las estaciones espaciales, que también tendrían clínicas, no brutales, pero sí buenas, para salvarte, ¿no? En un momento determinado de necesidad. Así que, bueno, pues están en la fase de White Box y Grey Box, lo cual, pues está muy bien también. Y tengo muchas ganas de verlo todo. Por último, bueno, pues los últimos pases de iluminación de la nueva zona de Crusader. Ya sabéis, nuestro planeta, o nuestra zona de aterrizaje de estos Horizon, estas plataformas flotantes, que, bueno, hay algún que otro spoiler por ahí que no lo voy a enseñar, pero si queréis verlo, no tenéis nada más que entrar en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, o en nuestro Discord, los cuales tenéis las links en la descripción del vídeo. Y con esto, damas y caballeros, hemos terminado el Inside Star Citizen. Dicen, espero que os haya gustado. A mí, bueno, pues no me ha parecido mal. Bueno, tampoco vamos a tirar cohetes, ¿no? Bueno, en cualquier caso, os voy a pasar a la siguiente fase. Voy a contaros algunas de las preguntas que han hecho en el Star Citizen Live en cuanto a las características del universo persistente. No voy a hacerlo todo, ni entero. Voy a hacernos un resumen de las cosas que me han parecido más interesantes. Lo primero, y es algo que, bueno, que en cierto modo ya sabíamos, están trabajando en una especie de sistema de presión atmosférico, ¿qué significa esto? Bueno, pues que la atmósfera de cada planeta nos va a ejercer cierta presión y las naves aguantarán más o menos. Lo cual de base no tiene mucho sentido porque en general, bueno, pues cualquier nave podría atrecer en cualquier planeta, pero esto está pensado para no ir al núcleo de Crusader. ¿Por qué? Porque Crusader es un gigante gaseoso y en núcleo hay demasiada presión para las naves. Lo que sí implicaría es que hay algunas naves que podrán bajar más y otras que podrán bajar menos. Y esto, bueno, pues podría dar pie al gameplay diferente de algunas de las naves. Por ejemplo, sin haberlo dicho ellos, se me ocurre a mí que la Terra Pin está mucho mejor, mejor preparada para meterse o para adentrarse más en el núcleo de un planeta de este estilo. Mucho más, por ejemplo, pues que una Arrow, ¿no? Una Arrow que es prácticamente una chapa voladora. O incluso me atrevería a decir, pues una nave de Drake se podría introducir menos que una nave de Crusader. Porque Drake, ya sabéis, que le gusta hacer las cosas más o menos bien, pero no demasiado bien. Total, que seguimos avanzando. Preguntan también si este sistema se podría aplicar al agua. Es decir, bueno, si hay un tema de presión y profundidad, ¿por qué no podríamos hacerlo en el agua? Y la cuestión es que técnicamente, bueno, pues quizás se podría, pero para empezar no están trabajando en ello, no es algo prioritario. Y bueno, pues para seguir, en el caso de que se hiciera alguna vez, bueno, habría que ver qué pasa con los motores, que el agua que entra, esto, lo otro, bueno, muchos factores, ¿no? Así que bueno, ahí se quedan esas cuestiones. También se ha hablado sobre el sistema de loot, el sistema de loteo. Bueno, básicamente, pues lo de siempre, ¿no? Llegas a un sitio, matas a todo el mundo y bueno, si te estás metiendo dentro de un sitio complicado, pues tiene que haber alguna recompensa, algo tendrán, ¿no? Que algo te interese. Así que pues, sí, se va a poner cajas que bueno, que puedan tener un contenido. Este contenido sería aleatorio dependiendo del riesgo y de una serie de tablas de porcentaje, etc. Están trabajando en ello, ya lo hemos visto en este mismo Inside Star Citizen y bueno, pues es algo interesante. En cuanto a los NPCs, bueno, pues lo que quieren conseguir o lo que quieren hacer para estos NPCs es que si tú matas a un NPC que tiene una armadura que es mejor que la tuya, pues el NPC lleva la armadura que lleva y lleva el arma que lleva, de manera que no vas a matar a un NPC y su equipo va a ser aleatorio. O sea, tú te vas a poder equipar con lo que lleva porque es lo que le ves, lo cual está muy bien. También entrará en juego el tema de robar o no robar. Si estás entrando en un sitio en una casa en la que hay un NPC y el NPC te ver coger sus cosas, pues estás robando, evidentemente, con el impacto que eso tendría dentro del sistema de leyes que hay dentro de Inside Star Citizen en general. Vamos a hablar ahora de la mecánica de refinería, la cual, bueno, pues existe ahora mismo dentro del juego. Tú vas a una estación, la dejas ahí a que se refine y te vas y punto y a recoger los beneficios pues más tarde. La cuestión es que la refinería también la pueden poner en práctica los propios jugadores. Eso sí, no va a existir una refinería AFK, es decir, away from keyboard, lo que significa que tú vas a tener que estar jugando. Vas a tener que tener cuidado con la temperatura, vas a tener que tener cuidado con todos los procesos que se llevan durante la refinería y cuanto mejor seas, pues mejor será el producto que salga de ahí. Lo cual, bueno, pues lo convierte en algo interesante, básicamente como la minería, La minería es un pequeño minijuego en el cual si eres lo suficientemente bueno pues no te explotan la cara y si no lo eres pues mueres durante el proceso. Así que, bueno, pues me parece interesante. Por cierto, ahora mismo están esperando a que un diseñador termine, un programador, mejor dicho, termine con lo que está trabajando ahora y en cuanto termine empiezan con esto. O sea, que esto es algo que entrará más pronto que tarde, aunque bueno, eso en Star Citizen puede significar es muy relativo, pero bueno, estará pronto. Vamos a hablar ahora del refuel o básicamente del repostaje de combustible para hablarlo rápidamente. Están trabajando en ello. Tendrás que estar estático cuando lo hagas porque usa el mismo sistema de docking que usará ahora mismo la Merlin. Es decir, tendrás que estar quieto, encajarte o ponerte en contacto con una manguera que saldrá estilo como en la actualidad, los aviones. y bueno, te conectarás y entonces pues recargarás combustible. En cuanto al sistema Pyro, el sistema Pyro, bueno, pues estamos, no lo voy a decir, pero está complicado conseguir combustible allí. Así que vamos a tener que confiar en otros jugadores y los negocios que surjan de ellos. Así que bueno, pues habrá que tener cuidado cuando vayamos para allá porque nos podemos quedar sin combustible y estar complicada la situación. Vamos a pasar ahora a hablar del gestor de recursos dentro de Star Citizen y del impacto que éste tiene en juego. Básicamente, el gestor de recursos se encarga y no me pegáis por esto, de gestionar recursos. ¿Qué implica esto? Vale, pues algo tan sencillo o tan complicado como cualquier recurso del juego tener en cuenta cómo se pasa del punto A al punto B. Dicho así, puede ser muy tontu, no, o sea, puede funcionar, quiere poder usarse el mismo sistema para precisamente lo que hemos estado hablando, para pasar el combustible dentro de la Star Fire. La Star Fire, por ejemplo, tiene seis tanques de combustible u ocho tanques pues si el primero tiene mucho y el resto tiene poco pues que se equilibre y no solo eso, sino que cuando llegue tu nave y te enganches para conseguir combustible, pues que sea combustible pase de esa nave, de la Star Fire a tu nave, Pero es que ese mismo sistema debe de ser capaz de funcionar para la munición. Si tú tienes munición física, balas, técnicamente cartuchos, los tienes y los quieres poner en tu cargador, bueno, pues como pasan de ser cartuchos físicos a estar dentro del cargador, etcétera. Y gestionar esto es más complicado de lo que parece en un principio. De hecho, lleva el programador que está trabajando en esto, lleva más de medio año picando código a un nivel brutal, porque toca prácticamente el núcleo del código y toca muchísimas partes del juego. De manera que está haciendo un trabajo despacio, pero muy bueno. ¿Qué implica esto? que ahora mismo están en el estado en el que empiezan a darle un gameplay, o sea, empiezan a meterlo dentro del juego todo este trabajo que lleva medio año en él, trabajando a tope. Así que, bueno, pues esto es una noticia espectacular, es una noticia muy buena, porque, claro, ¿para qué van a hacer un sistema que se encargue de la munición, otro sistema que se encargue del combustible, otro sistema que se encargue de las cosas que puedas coger por el suelo, de la fruta, de los árboles y esas cosas? No, todos los sistemas se van a regir por el mismo sistema, un sistema único para gobernarlos a todos, ¿no? En plan, no, pero la cuestión es eso, que para ellos va a ser mejor, para nosotros va a ser mejor y para encontrar cualquier error, cualquier problema, va a ser mejor en general para todos. Así que, están haciendo mucho trabajo, pero en definitiva va a ser mejor para todos. Por último, esta pregunta no he pensado traerla en un principio, pero bueno, qué tontería, así es básicamente el último tema que queda. Que casualmente era el primero que hablaban ellos. El sistema de lanzar sondas a larga distancia. Y esto básicamente es, bueno, pues no sé si habéis visto el Imperio Contraataca, si no lo habéis visto, podéis darle a de suscribir ahora mismo, pero si ya sabéis de lo que estoy hablando, el Imperio lanza unos droides sondas al planeta para ver qué hay allí. Bueno, pues básicamente este sistema sería el mismo. Lanzas una sonda desde cualquier punto de tu sistema con una nave que pudiera hacerlo, no indica cuál, ni cómo, pero bueno, desde tu punto lanzas una sonda a algún punto dentro de tu sistema solar, no vale lanzar otro sistema solar, dentro de tu punto de tu sistema solar lanzarías y esa sonda, cuando llegue donde tú has dicho que debe de llegar, realizaría una serie de pins, de investigación y de escáneres alrededor suya y te avisaría de lo que hay. Cosas tan interesantes como hay una base o no la hay o hay una zona de minería fantástica o no hay nada y la has liado y la has liado parda porque acabas de perder una sonda. Bueno, pues eso ya dependerá de la habilidad del jugador. Cuanto mejor sea el jugador, no dicen cómo porque esto dependerá del gameplay, pues más información se sacará de ella, lo cual, bueno, pues me parece en el fondo otro sistema dentro del juego relacionado con la exploración, pero que parece muy bien, muy bien, me gusta, me gusta lo que lo que dicen. También no sé si habéis sido jugadores de Mass Effect, el Mass Effect 2, bueno, básicamente para reconocer lo que había en los planetas pues lanzabas una sonda, ¿no? Pues exactamente igual, lo que pasa es que aquí no sería directamente en el planeta sino dentro del sistema solar en el que estés pues al planeta que tú digas o a la zona que tú digas para descubrir, bueno, pues lo que toque descubrir. Vale, esto no está en el roadmap porque está en un proceso, en un momento bastante inicial, ¿no? Entonces, y chicos, con esto pues también nos hemos acabado ya con este Star Citizen Live y ya no queda mucha más información interesante más allá de algún que otro spoiler. Pero como llevo 23 minutos de vídeo y no quiero teneros aquí todo el día pues no os los voy a dar sencillamente una vez más, igual que al principio del vídeo, os animo a que entréis en nuestro Twitter, en nuestro Instagram o en nuestro Discord. Los links los encontráis en la descripción del vídeo y desde ahí podéis ver las últimas novedades, sobre todo en Discord porque en Discord las colgamos en general todos los participantes cada vez que vemos algo que el resto no lo ve rápidamente se coloca y ahí está. Aparte de eso, deciros que están haciendo actualizaciones en cuanto a las neves, sobre todo pensando un poquito en el PvP, entonces, bueno, pues velocidad, movimiento, armamento, el daño que este causa, la vida de los ítems, de los ítems que componen la nave, bueno, en general están retocando todo y algunos de la gente que está probando este PvP dice que nunca han estado tan felices como hoy. pero bueno, ya sabéis que eso depende de muchos factores y sobre todo de si tenéis manos o sois mancos. Bueno chicos, lo de mancos ya sabéis por dónde va, no me vayáis a rayar ahora ahí con cosas de y es que los mancos de verdad, tío, esta vez que broma. Vale, pues se despide el ciudadano Nubis, espero como de costumbre que os haya gustado porque doy por hecho que os gusta, si no, no estaréis aquí otra vez. Así que si es la primera vez que estáis, es un momento estupendo para darle a suscribiros y estar al día con todas las noticias de StarCityCN en español y si no estáis suscritos que es lo que acabo de decir, ¿no? Y si ya estáis suscritos, pues perfecto chicos. Esta semana voy a tratar de traeros algo más de información, a ver si los horarios me lo permiten y yo creo que bueno, que poquito más, Ya nos vemos en el universo, ¿no? Por lo menos. ¡Chao! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor de cabeza tengo de la idea tan grande que se me acaba de ocurrir y os va a explotar el cerebro cuando os la cuente. Veréis, he pensado que podríamos coger el proyectazo del Thumbly Ciclón y decirle a nuestros programadores que lo reutilicen desde cero de principio a fin, sin ningún tipo de esfuerzo y que luego lo partan por la mitad. Así, tendremos dos motos de dos ruedas cada una. Oye, Chris, perdona que te lo diga, pero este tío piensa muy bien, ¿eh? Yo que tú le subirías sueldo. Me gusta como piensa. Lo cierto es que se me ocurrió esta idea de proyecto mientras estaba en el baño de esas veces que te viene la inspiración mientras estás apretando y sale la cabeza de la tortuga por la cueva del lobo. ¿Ya me entiendes lo que te quiero decir? Siento que lo he parido yo mismo. Gracias, Our knees. ¡Guil! 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 ¡Guil!